Y Ana María Alvarado en su canal de YouTube destapó una cosa que no sabíamos. Resulta que según dice Ana María Alvarado, que ella trabajó muchos años en Venga la Alegría, pues según lo que cuenta, Venga la Alegría, la producción y la producción de Ventaneando, pues ahora sí que aunque cambien de productor y todo, hay una herencia ahí de maldad, de rivalidad entre esas dos producciones, lo cual yo no entiendo. Si un programa es matutino y otro está en la tarde, ¿cuál es la bronca? Y según yo sé, comparten foro desde hace muchos años. Entonces es raro, ¿no? Que se lleven tan mal. Pero es lo que contó Ana María Alvarado. Dijo, era imposible que trabajara junto a Atala Sarmiento porque ella estaba en Ventaneando. Ya ves que Atala estuvo en Sale el Sol, ¿no? Sí. Y yo en Venga la Alegría. Nunca ha habido buena relación entre Ventaneando y Venga. Nunca. Digan lo que digan, yo se los puedo decir porque lo vi por muchos años. En su época, cuando ellas estaban en Ventaneando, tanto Aurora como Mónica y Atala no nos llevábamos. Ni había relación con ellas porque Pati quería centralizar los espectáculos como en Televisa. Y a veces había diferencias por las notas. O sea, Pati quiere ser única en Azteca y Venga la Alegría siempre ha sido un problema. Porque han tenido su propio, su propio... Uy, ahora imagínate que si pusieron a una maestra de los espectáculos como Flor Rubio, pues debe estar bastante fuerte las diferencias, ¿no? Ajá, ni el sol le calienta a Pati Chapoy, ¿no? Este, porque pues si alguien sabe de espectáculos, también es Flor Rubio. Entonces por ahí debe haber una, una, una rabia, ¿no? Mira, pues por lo menos le sabe más que Bisoño, que Pedrito, que, o sea, en cuanto a conseguir notas, en cuanto a conseguir exclusivas, ¿no? Me refiero. Exacto. Y pues que... Dice Ana María, pero fíjate, Anita, la más bonita, dice que contará anécdotas, que contará pleitos, que contará envidias. ¿En un libro o dónde? Ay, no, en el canal. Ah, en su canal. Ay, pues tú empiezas, Anita. Mira, yo soy todo oídos, mira, así, así voy hasta todo oídos, todo ojitos, y yo listo palmitote. ¿Cuándo arrancas? ¿Cuándo arrancas con las anécdotas? Porque son cosas que uno, uno a veces no sabe, y a veces se las reservan, no sé por qué. O sea, si de por sí, o sea, ya no vas a entrar aventaneando, Anita. Entonces tú aviéntalas, tú escupe, Lupe. Pero aparte como que enemigas naturales siempre han sido la Chapoy y la Utsai, ¿no? Pues sí. Entonces, Anita es del Team Goodside, obviamente. Porque, a ver, quienes no recuerden que cuando sale ventaneando, el primer programa que Televisa quiere ponerles como rival fue de boca en boca con todo el equipo de Maxi. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Programa muy mal logrado porque les ponen aparte unos productores que ni sabían nada de espectáculos y el programa terminó en el hoyo. Primero se los pusieron en Canal 9, en la noche, competencia directa. No funcionó y lo mandaron al Canal de las Estrellas en las tardes. Y tampoco funcionó, de boca en boca. Que estaba Fabi Ruchis, ¿no? Ana María Alvarado, Vero Gallardo, ¿Quién más estaba en aquella época? Y, por supuesto, Maxi. Exacto. ¿Qué tal? Y desde ahí se odia.